La industria aérea está apostando en el SAF, que es el combustible sostenible, combustible de aviación sostenible. Está apostando en el SAF como la forma de descarbonizar la industria paulatinamente de aquí a 2050. Por lo menos un porcentaje importante viene del SAF. Hoy en día en el mundo se produce mucho menos de 1% del consumo de las aerolíneas en SAF. Y en América Latina se produce cero, por supuesto, porque no hay refinerías de SAF. Y no hay una política, como bien dijo Peter Cerda, que es el vicepresidente de la IATA para América, no hay una política en nuestra región que apunte hacia el desarrollo de SAF. Pero debemos decir también que esta no es una responsabilidad sola de las aerolíneas, de la industria de las aerolíneas, porque las aerolíneas no producimos combustible, nosotros lo consumimos. Tampoco fabricamos aeronaves ni motores y no administramos el espacio aéreo. Y estos son tres componentes bien importantes del impacto ambiental de una aerolínea. Entonces, todos los jugadores en la industria aérea, los productores de combustibles, los administradores del espacio aéreo, que son autoridades normalmente, los fabricantes de motores y aeronaves, todos tienen que contribuir su parte. Las aerolíneas, el día de hoy consumimos todo el SAF que se produce en el mundo y lo seguiremos consumiendo a futuro, especialmente si viene a costos competitivos, pero no lo producimos nosotros. Entonces toca a los gobiernos tener una política que estimule su producción. Gracias por ver el video.